cómo están mis amigos hoy quiero mostrarles la lista de reproducción que llamé energías en TinkerCAD esta lista la hice aprovechando de que TinkerCAD incluyó paneles solares o panel solar en su repertorio de componentes en esta lista tenemos hasta el momento ¿cuántos videos? alrededor de 10 videos en el primer video analizo el funcionamiento del panel solar de TinkerCAD este video pues muestra cómo podemos variar la corriente y la tensión del panel cómo se comporta cuando se le pone la carga en el segundo video hago la conexión de paneles en serie para analizar el comportamiento que pasa cuando se conectan en serie y en el siguiente que pasa cuando lo conectamos en paralelo y en el cuarto la conexión mixta del panel bien perfecto este otro video es muy interesante porque es la función de los diodos de pasos porque nuestro panel tiene esos diodos de pasos que son muy importantes para evitar la pérdida total del panel cuando hay sombreado entonces evidentemente en TinkerCAD eso funciona tal cual en el comportamiento del panel lo podemos analizar necesitamos los diodos y miramos que cuando un panel se sombrea el diodo permite que no quede totalmente deshabilitado si no tiene el diodo pues se analiza qué pasa cuando no tiene el diodo y qué pasa cuando lo tiene entonces este video es supremamente interesante para entender esa función luego viene un video que llamo cuidado con muchos paneles limitados en serie normalmente algunas instalaciones solares tienen muchos paneles limitados en serie porque lo que se busca es disminuir la corriente en el sistema para evitar las pérdidas por el cable entonces se conectan sistemas que pueden dar hasta 400 voltios y eso obviamente ya resulta ser un poco peligroso en la manipulación porque puede generar una descarga eléctrica aquí tenemos un video de cómo conectar un panel solar para cargar un celular entonces debemos ponerle un regulador y los elementos necesarios y vemos el comportamiento de nuestro cargador solar para celular siguiente video tenemos el análisis de la resistencia interna del panel solar cómo esa resistencia interna hace que no toda la energía que produzca el panel pueda ser llevada hacia la carga y obviamente en el siguiente video tenemos la máxima transferencia de potencia de un panel solar el último se llama monitor de energía que tengo aquí este este no tiene que ver con TinkerCAD sino es un monitor de energía que nos permite analizar el comportamiento de la energía de cualquier sistema entrada y salida muy interesante este video aunque no corresponde obviamente a la temática de TinkerCAD esta lista obviamente pues es chévere porque me permite para utilizarla para mis clases de energía esperemos hacer de pronto algunos videos con energía eólica y con otros tipos de energía utilizando simuladores por ahora pues les dejo esta lista de consideración muchísimas gracias y hasta luego